La temporada verano 2012, 2011-2012, es realmente muy significativa para nosotros con eventos más reconocidos o más populares a nivel de fuera de la provincia como son los carnavales, contando con una bandera como es el carnaval de Goleguaychú, pero también con muchos carnavales lindos como es Victoria, como es Goleguay, como es La Paz, como es Concordia, como es Concesión de Uruguay, y con muchísimas, Hasencam también, muchísimos lugares donde realmente los carnavales o lo que nosotros les llamamos los corzos tradicionales también tienen sus fiestas populares, con fiestas como la de la playa en Concesión de Uruguay, como fiestas como la artesanía en Colón, como fiestas como Doma y Folclore, que es una de las primeras de la temporada, ahora los primeros días de verano que se hacen diamante, con todo ese circuito, con una provincia, con playas, con una temporada veranía que pinta como las mejores. El objetivo del precio pedido de nuestro gobernador es posicionar el destino turístico de Entre Ríos como una marca. Hoy tenemos ciudades que sobresalen mucho en nuestra provincia, pero también tenemos ciudades que de pronto no se conocen, y es un producto unificado, digamos que sea la provincia de Entre Ríos que se vende. Creemos que hay muchísimas cosas para desarrollar, el turismo alternativo es uno, hoy muy poco desarrollado en nuestra provincia, con recursos naturales, con un delta maravilloso, con un río Paraná que la circula en todo su oeste, con un río Uruguay en el este, con muchísimos riachos, lagunas, y ese es un paso fundamental que va a ser para nosotros el turismo alternativo. La historia, la cultura, unida al turismo, van a ser los desafíos de esta gestión, porque creemos que tenemos muchísimo más para seguir dando la provincia de Entre Ríos, y hoy de pronto hay pocos productos que se conocen de la provincia de Entre Ríos, partiendo de que tenemos una provincia con mucha accesibilidad, con muy buenas rutas, con mucha tranquilidad, con mucha seguridad, hace que, bueno, creemos que tenemos un producto para seguir desarrollándolo de muy buena manera. Trabajando siempre en conjunto con el sector público que nos acompaña constantemente con el gobierno provincial, en nuestro objetivo para el año que viene es seguir fortaleciendo la marca Entre Ríos, seguir perfeccionándonos, y apuntar, por supuesto, a una elite de turismo que repita el destino, que nos acompañe los fines de semana, sabemos que ahora tenemos, como decía recién el ministro, una autovía a punto de culminarse, que hace el viaje mucho más seguro desde la Ciudad de Buenos Aires, que es nuestro principal centro emisor.